Monseñor Rolando Álvarez visitará las comunidades rurales donde se han registrado asesinatos contra campesinos. El obispo de la diócesis de Matagalpa no descarta la posibilidad de presentar un informe sobre la situación que atraviesa este sector. Para in situ, precisamente, platicar con el campesinado, hablar con nuestros cuadros pastorales, porque es siempre mejor ir directamente a la fuente y a las personas, en este caso nuestros campesinos que no tienen la posibilidad de acceder a la ciudad. Nosotros podemos ir allá a caballo, podemos ir con los párrocos caminando, cruzando algunas veces montañas quebradas y llegar hasta donde estén ellos. Pronto voy a hacerlo y seguramente les voy a estar compartiendo a ustedes. Seguramente, seguramente, seguramente voy a estarles compartiendo a los medios lo que los campesinos me digan. Me he solidarizado siempre con el campesinado y no lo hago solamente con las palabras, sino, ustedes saben, pues siempre con mi presencia en el campo, ¿verdad? He pensado y dicho que el campesinado es uno de los segmentos poblacionales más importantes en la sociedad nicaragüense. Siempre es necesario el respeto a los derechos humanos que todos necesitamos y que son adheribles y están adheridos a nuestra naturaleza humana. Asimismo, Monseñor Álvarez se refirió a las pintas que amanecieron este viernes en las paredes de la Iglesia Santo Domingo en Managua y de la Curia Arzobispal. Detalló que en ningún lugar debe de ensuciarse las paredes como en viviendas y capillas. En ningún lugar, ninguna persona debería de ensuciar las paredes de ninguna casa, de ninguna capilla, de ningún lugar sagrado. Siempre es bueno respetar al otro. Siempre para un creyente y para todo hombre y mujer de buena voluntad, la respuesta a cualquier situación difícil tiene que ser la que Cristo nos ha enseñado de amar a la otra persona. Las pintas en la Curia Arzobispal se lee, ser sandinista la mayor expresión de rebeldía. El padre Ricardo Zambrano, vicario de la Iglesia de las Sierritas de Managua, condenó las pintas que realizaron fanáticos del gobierno. El señor pues nos ayude, vieron pues esa mancha que pusieron en nuestras paredes de esta Iglesia de Santo Domingo, pues yo creo que las iglesias son para respetarlas, verdad. Esta Iglesia ya ha sido avalaciada, ya ha sido invadida y manchada pues con propaganda, no partidaria. Yo no sé, no le creo a esa propaganda porque el año 2019 no hubo ningún tranque en Nicaragua y la economía fue peor, verdad. No le creo a esa propaganda, con eso le digo si hay aquí algún hermano que sea Daniel Linde, verdad. Noticias 12, Armando Amaya.